A continuación por medio de una pequeña pregunta, ¿les dirás? Entonces, por favor no vayan a hacer preguntas, sino que al final es cuando ya vean todas las dudas. No van a preguntar por títulos, por nombres y nada, sino que al final es porque cuando lo vamos a tratar de ver a todos los días. ¿Listo? Todos los títulos. Entonces, por este lado tenemos al señor. Por aquí tenemos a este lado al señor Michel Henry. El señor Michel Henry es... Gracias a mis enfoques, han propuesto como cinco actos. Estos cinco actos son los que van a llevar a organizar todo el conocimiento, todas las teorías, para que de pronto la sociedad se esté como mejor organizadita, como para que aprenda más rápido, como para que los estudiantes se lleven todo más rápido a la cabeza. Gracias a mi enfoque, todo va a ser más práctico, todo va a seguir rutina, pero de mejor manera, todo mejor. Gracias. 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 Gracias.